Hola, muy buenos días para todos ustedes y la historia de esta mujer de 82 años fue conocida por parte de los uniformados de la policía del Magdalena Medio donde intervinieron para llevar a cabo la adecuación de una nueva vivienda ya que la que tenía esta mujer se encontraba en condiciones bastante deterioradas. Un cambio en Navidad recibe la mujer de 82 años a quien le será dado el regalo más esperado por parte de la Policía Nacional para mejorar su calidad de vida. Desde luego es una actividad que complementa la labor que realiza la Policía Nacional que no solo está enmarcada en la parte operativa, en la parte investigativa sino también desde luego en esa parte comunitaria en donde la idea es complementar la seguridad y convivencia también llevándole alegría y algo de ayuda a una persona que realmente lo requiere. La reconstrucción de la vivienda ubicada en el barrio Pablo Acuña es una muestra de solidaridad y servicio social por parte de los uniformados en Barranca Bermeja. La Policía Nacional no solo está interesada en salvaguardar la vida, bienes y la honra de las personas sino también desde luego velar porque sean felices. La obra se adelanta con el apoyo de los uniformados quienes día a día realizan el trabajo de infraestructura para que llegue el disfrute de esta mujer adulto mayor en su nueva vivienda. Y las autoridades de policía indicaron que la vivienda será entregada en las primeras semanas del mes de enero para que esta mujer pueda iniciar este 2019 en completa tranquilidad. Por el momento la información que se registra desde el puerto petrolero con la cámara de Henry Rincón Márquez informó para Oriente Noticias Alejandra Rincón.